De regreso al Valle, recientes estadísticas reflejan que el tráfico de personas se eleva en la región del Valle del Río Grande, sumando cientos de personas, las que han sido deportadas y otras que lamentablemente han perdido la vida en el intento. Nuestro compañero Enrique Lerma esta tarde conversó con funcionarios de Protección Consular del Consulado de México en Brownsville. Escuchemos. Así es, aumentan las cifras de inmigrantes que terminan siendo víctimas de traficantes de humanos y convertirse en casos fatales y de lesionados en su intento por cruzar la frontera de manera ilegal entre las ciudades de Brownsville y Matamoros. Este es mi reporte. Con el objetivo de evitar más muertes de mexicanos inmigrantes que buscan el sueño americano, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Brownsville, hoy dio a conocer las recientes estadísticas de víctimas fatales y lesionados registrados en los últimos seis meses al intentar cruzar la frontera sin documentos por rutas peligrosas. De diciembre a la fecha se han registrado cuatro fallecimientos de personas que en su intento por cruzar de manera indocumentada aquí a Estados Unidos, pues perdieron la vida. Y en el número de personas que han sido deportadas o que hemos tenido que acompañar porque se lastimaron al momento de intentar saltar la valla fronteriza, el número sí se incrementó con respecto al año pasado. Este año, o en lo que va de este año, hemos registrado 16 casos. Vanessa Ortega, cónsul de protección del Consulado de México en Brownsville, señaló sobre los peligros a los que son expuestos los mexicanos que están siendo guiados por los coyotes para internarlos a Estados Unidos por regiones cada vez más inhóspitas. Las personas confían en que le pagan una cantidad a un coyote o a un patero que los va a ayudar a cruzar la frontera. Sin embargo, en el momento en que se presente cualquier problema, esa persona no va a dudar en abandonarlos en el camino. El caso fatal más reciente en el tráfico de humanos se registró en la ciudad de Robstown luego de que se desatara una persecución que terminó con la vida de forma trágica de seis salvadoreños. Las autoridades detuvieron a tres individuos en la escena y se cree que más personas lograron evadir su captura. Un vocero del departamento del sheriff del condado Nueces informa noticias a las nueve que el chofer de la Suburban viajaba por el camellón hacia un campo y eventualmente el vehículo volcó 15 pies hacia una zanja de drenaje. Preliminalmente se informó que 14 personas se encontraban a bordo de la Suburban, seis resultaron muertas y cinco sufrieron heridas graves y tres con heridas que no atentaban contra su vida. La patrulla fronteriza en ocasiones incluye en sus cifras globales tanto a ciudadanos mexicanos como centroamericanos, pero nosotros aquí en el Consulado de México solamente manejamos cifras de mexicanos. Pese a que el Consulado de México continúa realizando esfuerzos por concientizar a los conacionales para evitar cruzar la frontera de manera ilegal, las cifras actuales reflejan una cruda realidad, siendo sujetos de grupos delincuenciales que abusan de sus derechos y ponen en riesgo sus vidas, especialmente durante la temporada de canícula donde las temperaturas se elevan a más de 110 grados Fahrenheit y más por áreas desérticas con el objetivo de evadir la vigilancia de la patrulla fronteriza. De acuerdo a recientes cifras emitidas por parte de la Agencia Federal de la Patrulla Fronteriza, el tráfico de humanos ha rebasado los cargamentos de droga, actividad ilícita que también se mantiene a la alza. Informando desde la ciudad de Brownsville, Enrique Lerma, Noticias a las 9.